Estamos en un recorrido. No será de mi alma en los brazos. Yo descubro que tú serás. El cielo que jamás podré cambiar. Es imposible ya no ser. Abrazándome. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin panería. Y tú me das la vida en un instante. Tú serás la historia más bonita, la que nunca se te olvida. Y tú vendrás entregando tu vida para verte con la vida. Y crecerá el ritmo en tus pasos y un día que tú. Entiendo que jamás podré cantar. Es imposible ya no ser. Perdóname. Pero es imposible ya no ser. Perdóname. 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 Perdóname.